Cuando hemos llegado nos hemos encontrado una mujer de 23 años que había caído de un primer piso y además presentaba heridas en el hombro, dos en el brazo izquierdo y una en tórax, una herida importante que afectaba al pulmón derecho que ha precisado, entre otras cosas, que drenáramos ese tórax, introduciendo un tubo de tórax y tras estabilizarla lo antes posible pues le hemos saído al hospital, al oído del 12 de octubre. En principio es un pronóstico grave.